Hola, ¿qué tal? Yo soy el médico veterinario y el tecnista Diego Doria y hoy les voy a contar cuatro tips para cuando su perro tiene golpe de calor. Bueno, para empezar, ¿qué es el golpe de calor? Es una elevación severa de la temperatura corporal y puede llegar a ser mortal. ¿De qué manera le puede dar golpe de calor a mi mascota? Bueno, las causas más comunes son realizar actividades extenuantes en lugares en los que hace mucho calor o lugares en los que la humedad relativa es elevada. Sobre todo en animales que no tienen acceso a sombra o una oportunidad para descansar. Esto resulta inevitablemente que en menos de 30 minutos su mascota puede tener un golpe de calor. ¿Qué razas son más susceptibles? Bueno, sí existen razas susceptibles como todas aquellas razas braquicéfalas. ¿Qué son las razas braquicéfalas o qué es un braquicéfalo? Es todo aquel animal en el que su hocico es más corto que el cráneo. Bueno, ¿cómo qué razas? El Puff, el Boxer, el Rottweiler, etc. Los animales por sí solos tienen mecanismos para regular su temperatura, mecanismos y comportamientos. Como cual, todos hemos visto cuando un perro empieza a escarbar la tierra, para después de unos centímetros se echa. También hay cambios en su organismo, como dilatar sus vasos sanguíneos y los perros, por ejemplo, dependen muchísimo del mecanismo del jadeo en el que arrojan vapor caliente para después inhalar aire que refresca las vías respiratorias. ¿Cómo sé que mi perro tiene golpe de calor? Los signos de golpe de calor son jadeo excesivo, salivación excesiva, vómito, puede llegar a tener sangrado por nariz y colapso. Y el golpe de calor, si no se llega a tratar a tiempo, produce daños multisistémicos provocando la muerte del animal. Ahora, ¿qué puedo ser yo como propietario en lo que llevo mi mascota al médico veterinario? Bueno, tip número uno, y este puede parecer muy obvio, pero en las emergencias siempre nos pasan por alto las cosas básicas. Y supongamos que nuestro perro estaba corriendo en el campo y le dio un golpe de calor y colapsó. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es agarrarlo y ponerlo en un lugar con sombra. Punto número dos, poner al animal en un lugar fresco, en un lugar ventilado, y si le pueden poner un ventilador, mucho mejor. Si lo pueden poner en un lugar con aire acondicionado, todavía mejor. Punto número tres, y hay que tener mucho cuidado con esto porque hay que mojar al animal. ¿De qué manera? Bueno, vamos a empezar a mojar al animal en todo el cuerpo con agua a temperatura ambiente. Esto es muy importante porque si lo empezamos a mojar con agua a temperatura fría, en vez de mejorarlo, lo vamos a empeorar. Y tip número cuatro, vamos a colocar toallas con hielo. ¿De qué manera? Ustedes van a tomar hielo y van a tomar una toalla. Van a envolver ese hielo con la toalla y van a colocarla en el abdomen del animal. De esta manera vamos a empezar a refrescar a nuestra mascota. Hay que tener mucho cuidado con este tip de que el hielo no toque al animal. Esto es lo que tú puedes hacer en lo que llevas a tu mascota al médico veterinario zootecnista. Él sabrá qué medicamentos, procedimientos y técnicas son las mejores para tu mascota dependiendo de qué tan grave esté para salvar su vida. Y recuerden, el golpe de calor es una emergencia. Si les gustó el video, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Estaré compartiendo más videos como este de qué puedes hacer mientras llevas a tu mascota al médico veterinario. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.